Manuela Como noche, como sueños, son los ojos negros de mi amor Manuela Como espina en primavera, como luna llena eres mi amor Manuela Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor Manuela Tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela 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 Soy dichoso para nadie, porque cada día me espera, la abertura de sus besos y ese amor inmenso que me da la nueva. ¿Qué pasa, Isabel? ¿Qué sientes? No sé, tengo frío. Voy a pedirle al azafato una manta. ¡Arriba la mano! Te mataré la próxima vez que me hagas un chico de ese... ¡No te enojes! ¿Cómo quieres que no me enojes? Mira, estás temblando. ¡Qué tópico! ¿Cómo estás? Bueno, ahora estoy un poco más tranquilo. El que no tiene buena cara, eres tú. Bueno, lo que pasa es que ando con un problema. ¿Qué pasa? Hinchado usted. ¿Te despidió? No, no, no es eso. Lo que pasa es que nuevamente no me da el auto. ¿Y qué pretendías? Bueno, sucede que tengo que llevar a Mariana y a la tía a pasear, se lo prometí. Y bueno, le dices que está roto, que está en arreglo y que bueno, ya lo comprenderán, ¿no? Pero de esa manera pensarán que en la familia hay un solo auto. Cuando en realidad no hubo ninguno, ¿no? Bueno, Héctor, dime. ¿De qué lado estás? Porque así no pierdo el tiempo. Bueno, estoy de tu lado, no te preocupes. ¿Qué harás? Lo había pensado... El auto gris que tienes en la puerta. Estás totalmente loco. Pero Héctor, es por unas horas nada más. Pero se entera el dueño y estamos perdidos. ¿Por qué se tiene que enterar? Están los frenos recién arreglados. Bueno, mejor. La caja está dura. Y bueno, se la hablando, ¿eh? No tiene nada. Bueno, me prestás unos pesitos y le pongo. ¡Ah, dinero! Pero eres de lo peor. De lo peor. Vale. ¿Qué me pasó? ¿Qué tengo? Nada. Tranquila, tranquila. Le di un calvante. Esto le hará descansar, ¿sí? Qué mal que estaba, doctor. No podía contenerla. ¿Qué fue lo que le pasó? Bueno, es el resultado de los análisis. Como están enamorados, no se cuidan. ¿Y ahora qué haremos con ella? Esperar que se despierte más tranquila. Yo voy hasta el hospital. Tengo un enfermo grave. Usted contrólela, por favor. Bien, doctor. Gracias. Gracias. Ay, espera. Tengo un sobre para ti. Gracias. Está buen día. Hola. Todavía no volvió. ¿Pero no dijo dónde iba? No lo sé bien, pero me parece que mencionó algo del convento. Pero yo no sé qué le he dado ahora por ir a cada rato a ese dichoso convento. Ay, yo no sé. Te enojas conmigo como si yo fuera la responsable. Ay, perdón, señora Amelia. ¿Me permitiría hablar por teléfono? Sí, sí, úselo. Miriam, Amelia. Sí. Yo ahora me voy a la facultad. Si llama Manuela, pregúntele, por favor, a qué hora va a estar de vuelta. Eso sí. Siempre y cuando la línea esté desocupada para que pueda entrar la llamada, ¿no? Sí, sí, ve tranquilo, no te preocupes. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué le pasa a este muchacho? ¿Por la forma en que habló? Bueno, quiere diría que yo no dejo libre la línea de teléfono ni un minuto. Y por algo será. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo me paso el día hablando por teléfono? El día, lo que se dice todo el día, no, pero... Usted sabe que mis llamados son estrictamente por mis trámites jubilatorios. De otra forma, yo no... Ay, me parece que se me está quemando la salsa. Acá. Desde que llegó esa muchacha ya no es lo mismo. Todas andan nerviosas, alteradas. Yo no sé qué. Buen día. ¿Dónde va, doña Eulalia? Hablar por teléfono, desde una cabina pública. ¿Así está bien, señor? Sí, sí, gracias. Me enteré que el señor Salinas tuvo que partir de improviso. Sí, así es. ¿Problemas de salud de la señora? Sí, sí. Qué fe. Durante los primeros días la vi una muchacha joven y saludable. Pero luego... cambió completamente. ¿Qué quiere decir? Sí. Los veía entrar y salir del hotel. Ella parecía muy fresca y jovial. Y luego... Desde ayer... Esos anteojos oscuros, esos sombreros, esa ropa severa... cambió completamente. ¿Y usted qué cree? ¿Que el cambio se debió al... malestar físico? Seguro. En las mujeres eso se nota mucho. Es un gran observador usted, ¿eh? Cajes del oficio. Claro. Tantos años en este hotel... Uno ve pasar tanta gente... Se termina conociendo a las personas por el mismo detalle. Por supuesto que sí. Sí. Usted siquiera, ¿verdad? Yo sí. Sí. Aún me restan hacer... algunos trámites. Sí. Te lo pido por favor, Emilio. Se trata de algo muy, pero muy importante. sabía. Aún me lo pido. Escucharía. Sí. Aún aquí. Fernanda. Gracias. ¿Te sientes bien así? Sí, estoy bien. ¿Puedo traerle otra? He dicho que todo está perfectamente. Si quiere puedo averiguarse de algún médico entre los pasajeros. No hay ninguna necesidad. En todo caso, en la próxima escala, vemos si hay algún médico en Europa. Gracias. Es absurdo. Isabel, si no te sientes bien... Estoy perfectamente. Lo que deseo es que me dejen en paz. Gracias. ¿Diga? Ah, sí. Un momentito, por favor. Sí. Es para usted, señorita. El señor Gustavo. Ah, gracias. ¿Hola? Sí, sí, ya estamos listas. Sí. ¡Tía! Gustavo quiere saber si ya bajamos. Sí, 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 ya bajamos, ya estoy. Un momentito. Dile que ya estoy. ¡Preciosa, preciosa! ¡Ya bajamos, ya bajamos! ¿Y Solina? Dígale, por favor, a la señora de Laira, que más o menos a la tardecita vamos a estar acá, ¿eh? Hasta luego, gracias. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Qué haces aquí? Nada. Rosario. ¿Qué? ¿Qué quieres ahora? Quiero saber. Quiero que hablemos. No hay nada de qué hablar. Estás llevando las cosas demasiado lejos. ¿A qué te refieres? A ti y a Rudy. Eso no te incumbe. Sí que me incumbe. Porque Rudy es mi cliente, pero por sobre todo, porque tú eres mi hija. Eso no tiene nada que ver. ¡Tiene que ver! Te aconsejo que te apartes de él, cuando todavía hay tiempo. ¡Estoy enamorada de él! ¿Qué quieres que haga? ¡Más baja la voz! Lo único que faltaría que arme es un escándalo. Hija, hijita. ¿Qué sentido tiene que sufras de esta manera? Rudy no está enamorado de ti. Pero... Pero yo puedo conseguir su cariño. Lo estaba logrando. Él ama a Manuela. Pues yo haré todo lo que sea para que deje de amarlo. Mi hija. Lo que sea, madre. Lo que sea. Lo que sea. Me sorprendió que venirás a buscarnos con este auto nuevo. No, en realidad tenemos varios, pero bueno, yo prefiero usar otro. Hubo unos problemas. Ah, por lo de tu papá. Claro, claro. ¿Qué cochichaba? No, nada, nada, tía. Qué lindo, sé. Ah, es hermoso. ¿Qué es el edificio ese? Ah, es un nuevo shopping. Lo inauguraron hace poco. Ah, esos lugares son lindísimos. Uno puede comprar cualquier cosa. Puede ir al cine, puede tomar el té. ¿Tomar el té? Qué buena idea. ¿De verdad le gustaría? Ah, sí. Gustavo, ¿crees que podríamos? No, no, no. Jamás la llevaría a ese lugar. Hace poco una familia entera se intoxicó comiendo bombas de crema. No me digas. Sí, sí. Qué barbaro. Lo que pasa es que estas cosas yanquis tienen mucha química, mucho colorante, cosas en plástico. No, no, no. Yo siempre le digo a Mariana, no hay como las cosas naturales. Ella me dice que parezco una campesina anticuada. No, no es esa. No es para tanto. Por favor. Mira lo que pasa. Bueno, ¿dónde vamos a tomar el té? Eh, bueno, pero no sé. Encerramos en una confitería no tiene sentido. Yo digo, podríamos comprar unas galletitas en cualquier lugar y las comemos en el coche mientras paseamos, ¿no? ¿Y qué les parece? Sí. Sí. Bueno, después de todo vinimos a pasear en auto, ¿no? También, eso es lo que vamos a hacer, pasear en auto. Ah, eso sí. Me promete que nos lleva alípico. ¿Cómo no? Ah, sí. ¿Te acuerdas como el tío Corrado hablaba tanto de ese club? Muchísimo. Le encantaba. Tú eres socio, ¿verdad? Por supuesto. Ah, entonces vamos, vamos, vamos. Ay, hoy sí. Me encanta pasar un día perfecto. Chetita. ¿Dónde estoy? Tranquila, está en el consultorio del doctor Di Sanzo. ¿Lo recuerda? Sí. Algo recuerdo. Hubo que aplicarle un sedante porque tuvo una crisis. Tengo que ir. No, 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 no. Quédese descansando. El sedante no permite que se levante todavía. ¿Quiere que le avise a alguna persona en especial? No. No. Bueno, entonces descanse un poquito más. Y cualquier cosa que necesite, yo estoy al lado. Roma, señor. Pues si hace una hora que estoy esperando. Pero por supuesto que la pedí por telediscado. Pero como no me pude comunicar, la estoy pidiendo por el llamado internacional. ¿Qué pedido? No, ningún número de pedido. Ah, sí, espere, espere un momentito. Espere porque lo noté acá. Espere un minuto. Lo noté en un libro, un minuto. Usted ya sabe que no le interesa, pero yo le digo. Espere, porque no sé en qué... Ay, adiós. Es inútil. No vas a lograr comunicarse. Cállate, Lliopi. No, señora, usted no disculpe. Espere un momentito que estoy un poco alborotada. A ver. Acá está. Acá puede ser cincuenta y... Ah, no, no, es el número de la página. Perdón, no. Acá al lado, doscientos noventa y tres puede ser. ¿Eh? Ah, perfecto. Bueno. Pero es que ya le dije, señores. Señor Emilio Acosta, de persona a persona. Bueno, está bien, lo espero. Está bien. Bueno, gracias. Gracias, muy amable. Y este tipo me pone los nervios de punta, mirá. Dios santo. Sí. ¿Qué sería este? ¿Lo sirvo aquí, señora? Sí, ¿dónde va a ser? Acá. Gracias, Chela, disculpe, estoy histérica. Yo no entiendo algo. ¿Para qué lo quiere llamar Emilio otra vez? ¿Cuál es...? Porque estoy nerviosa, porque quiero que me aclare ciertas cosas. No me quedo tranquila. Pero, ¿qué cosas? ¿Qué otras cosas? Además de que va a decir que Isabel y Fernández están de viaje de regreso para acá. ¿Qué más quiere saber? Es que no entiende que tengo un mal presentimiento. Que no confío en este regreso, algo raro pasa y no nos quieren decir. Me tienes hartos, tú y tus malos presentes. ¿Me voy a poner azúcar? No, no quiero. Como si no te estuviste con Gabriela. Y con frecuencia. Ay, mi vida, que de extraordinaria. Tía Gabriela, y te quiero, te amo, mi previatura, la llamo ya. No lo seas alterada. ¿Cómo vas a ocupar la harina y no te van a poder llamar de Roma? Ay, cállate. Cierra esa bocaza, por Dios. Ocupado. Pero qué cosa como habla, Dios mío. ¿Será posible? Aún no puedo comunicar con nadie. Podrías comunicarte conmigo. Estoy a tu entera disponibilidad. Mira, lo que menos tengo ganas hoy es de comunicarle contigo. Mira lo que te digo. ¿Lo entiendes? Ok. Tú te lo pierdes. Y yo voy a arreglar mis propios asuntos. ¿Qué asuntos? Mis asuntos. ¿Qué asuntos? ¡Liopi! ¡Liopi! Dios, lo mato. Hola. Sí. Sí, soy yo. Está bien, señor. Bueno, espero, espero. ¡Liopi! No, no, espero, espero. Disculpe. Permiso, señor. Adelante, adelante. ¿Dónde lo dejo? Díjelo ahí nomás. Ah, bueno. Aquí salté con el agua bien caliente como usted lo pidió. Muchísimas gracias. Síguese. Gracias. Adiós. Ah, es un lugar maravilloso. Sí. Me encanta. A mi marido le gustaba mucho venir acá. Casi todos los socios, en mayor o menor medida, fueron clientes de mi tío. ¿Ah, sí? Sí. Yo no soy muy fisionomista, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Desde que llegué yo tengo la sensación de que hay caras que la he visto en la estancia. ¿Seguro? Sí, señor. Sí, señor. Gustavo, usted me va a poder ayudar. Sí, sí. Sí, señor. ¿Cómo se llama? Ah, sí. Es Hipólito Williams. Sí. No, no, no me suena. De todas maneras, tengo toda la sensación de haberlo visto. ¿Lo conoces? Por supuesto, Mariana. Ay, ¿por qué no nos presentas así y sacas a mi tía de la duda, eh? No, no, es que va a ser imposible, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, porque mi padre y él estuvieron enfrentados por un juicio laboral y desde entonces las familias han quedado enemistadas. No nos hablamos más, entonces... ¡Qué barbaridad! Sí. Parece como la familia de los amantes de Verona. ¿Qué familia? Espero que no haya ninguna julieta para completar el cuadro. Ah, mira la confitería, mira lo que es. Vamos, vamos. Ay, vamos. Y ahora... ¿Y ahora cómo les explico que no tengo un peso? ¿En serio que ya no se siente mareada? Ya me siento mejor. Bueno. A ver, apóyese en mí. Así intentamos que se levante. Y mira. Gracias. Ah, perdón. Voy a prepararle un té porque le va a hacer bien tomar algo caliente. Me espera, regreso en un minuto. Sí, ha sido muy buena conmigo. ¿Lo quieres solo o con limón? Con limón. Bueno. Pobre. Imagino cómo debe sentirse. Me quiero morir. Por favor, no diga eso. No se ponga así. No quiero parecerle entrometida, pero... ¿El padre la ayudará en todo esto? Él no tiene ningún derecho a saber nada de mí. ¿Y su familia? ¿La ayudará? Mi familia no está conmigo. Aparte está muy lejos. Quédese tranquila. ¿Qué hará entonces a todo esto? No, Rudy, no. Manuela nos llamó. No, tampoco hubo ningún mensaje de parte de ella. Ay, Rudy, no exagere. ¿Qué sentido tiene llamar a la policía? Ya aparecerá a ella por su propia cuenta. Sí, sí, estaré atenta, estaré atenta. Adiós. Y ten calma. ¿Cuántas veces más piensas llamar? Está preocupado. Podría preocuparse por mí. Y obtendría mejores resultados. Aparte de los sentimientos que Rudy pueda tener por Manuela, ella está bajo su responsabilidad. su madre se la ha confiado. ¿Y qué más oíste? Nada más de lo que le dije, señorita. Que la señora Teresa quería comunicarse con el señor Emilio en Roma. ¿Por qué? ¿Que se enteraron de algo nuevo? No. La señora Teresa dijo que era para quedarse más tranquila, porque tenía un presentimiento. ¿Qué presentimiento? Chela, ¿qué más sabes que no me quieres decir? Ay, no, nada, señorita, nada, en serio. Mire, ¿por qué no va a usted y se lo pregunta directamente? No puedo. Ya la tengo harta con mis preguntas. Señorita Bernarda, ¿por qué no se tranquiliza? Mire, dentro de muy poquitas horas, los señores van a estar de regreso. ¿Para qué angustiarse ahora? Porque yo también tengo un mal presentimiento. ¿La señora se encuentra mejor? Sí, gracias. No se está descansando ya. Estuve averiguando entre los pasajeros. Y no llevamos ningún médico a bordo. Increíble. Increíble. Ayer había 40 que van a un congreso en París. Había de todas las especialidades. Se preocupe. Apenas lleguemos a Buenos Aires, Isabel va a ser tratada por los mejores especialistas. Gracias. ¿Y me permite hacer una sugerencia? Sí, por supuesto. ¿Quiere que le traiga un coñac? Así se siente un poco más animado. Está bien, gracias. ¿Te pasa algo? Nada, nada. Tienes una carita extraña. No, lo que pasa es que este asunto de mi padre me tiene mal. ¿Entiendes? ¿Tía, está todo bien? Mmm, delicioso. Todo delicioso. No es quise y te. El paseo también. Sí. Todo este día perfecto se lo debemos a Gustavo. Ah. Sí. Lástima que a veces los días perfectos terminen arruinados. ¿Por qué? No, Dios mío. Es tardísimo, chicos, perdonen, pero creo que Adelaida nos va a estar esperando, se va a extrañar. Ay, Gustavo, llama al mozo. Sí, claro. ¿No me pasas una cerveza? Señor, la adición, por favor. Gracias. Qué rico. No, Maravilla. Tenemos que venir otro día, ¿eh? Bueno, sí, como no. Ya está lista, señor. Gracias. ¿Satisfecha, las señoras? Encantada. Realmente ha estado todo delicioso. ¿Sabe qué? Mi marido siempre me habló maravillas de las medias lunas de este lugar. Él concurría a menudo. Sí, venía siempre. Corrado Bereza se llamaba. No sé si usted llegó a conocerlo. Oh, sí, sí. Y lamento mucho su fallecimiento. Era uno de nuestros clientes más dilectos. Un hombre como pocos. Gracias por el recuerdo. Pero entonces, permítame. En este caso, son invitados de la casa. Gracias. No se moleste, por favor. No, al contrario. Es el mínimo homenaje que podemos brindarle a ese gran hombre. Adiós. Y vuelvan cuando quieran. Ay, monar. Muy amable. Ay, qué atento. Gustavo, ¿qué hay que dejarle una buena propina? Pero... No, no. No, Mariana, se iría a ofender. No, Gustavo, deja. Tienes razón tu tía, mejor vamos. No, ¿qué? ¿Cómo no? Por eso te digo que mi situación es terrible. No sé qué hacer, ni a quién acudir. Sí, realmente lo es. Estoy muy confundida. Tendrías que analizar la situación de la manera más realista posible. ¿Cómo? Claro, aunque sea doloroso. Analizar las circunstancias en que te encuentras y decidir si seguir o no con el embarazo. ¿Qué es lo que me quieres decir? Me dijiste que tu familia está lejos. Con el padre no puedes contar. Y estás en Roma prácticamente sola. ¿Te parece una situación ideal para traer un hijo al mundo? Y bueno, ¿qué voy a hacer? Yo conozco una partera de confianza. Es un lugar que con poco dinero te podrían ayudar y sacar rápidamente de esto. ¿Tú me quieres decir que...? ¿Qué otra cosa te queda por hacer? ¿Te tendrías que decidir cuanto antes? No. No, eso nunca. ¡Eso nunca! ¡Nunca! ¿Cómo que no está? Pero si ella me dijo que... Sí, ya lo sé. Pero le surgió un imprevisto y debió viajar a Rimini con mucha urgencia. ¿Pero a dónde va? Tengo que irme. No, 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 no. Usted se queda aquí. La hermana Valeria prometió venir lo más pronto posible. Pero yo no la puedo esperar. ¿Pero qué le pasa? ¿Puedo ayudarla? No, nadie me puede ayudar. No, no diga eso. Mire, Dios siempre ayuda al que lo necesita. ¿Y dónde está Dios ahora? Usted está muy alterada. Algo la herido profundamente. Pero le ruego, por favor, espere aquí. Mire, yo voy a ir a buscar una porción de torta que hice hoy a la tarde. Y entre tanto, seguro que viene la hermana Valeria. Le ruego que me espere aquí, ¿eh? Prométame que no se va a ir. ¿Cómo que ella escapó? Fue de improviso. Acababa de servirle un té. Se le había ido el efecto del sedante y... ...nunca supuse que iba a reaccionar así. Pero, pero... A ver, ¿usted le dijo algo que la molestara o no? No. Simplemente estábamos conversando. Es más, trataba de infundirle ánimo para que se recupere... ...y de repente arrojó la taza de té y salió corriendo. No me dio tiempo a nada. Qué problema. ¿Se le ocurre que pueda hacer algo? Podría ir a la comisaría. Yo ahí tengo un comisario amigo. La policía. Pero, ¿qué disparate está diciendo, Lía? El problema es... ...¿qué le vamos a decir a la hermana Valeria? Ella la trajo acá. Confiaba en nosotros. Yo podría ir al convento y hacerme cargo. Basta. Basta, Lía. Vaya. Fíjese en el archivo a ver si hay alguna ficha... ...que nos tire algún dato, algo... ...para poder ubicar a esa muchacha inmediatamente. Bien, doctor. Fíjese en el archivo a ver si hay alguna ficha... ...y de repente arrojó la taza de té y salió corriendo. Fíjese en el archivo a ver si hay alguna ficha... Fíjese en el archivo a ver si hay alguna ficha... ...y de repente arrojó el archivo a ver si hay alguna ficha... ...y de repente arrojó el archivo a ver si hay alguna ficha... ...lámor es matto, lo sabes... ...si ferma un poco e poi va... ...y de repente arrojó el archivo a ver si hay alguna ficha... ...e allora tú... ...tienilo lì... ...dra las tus manos... ...y de repente arrojó el archivo a ver si hay alguna ficha... Se Dio te da questi occhi grandi perdonerà se han pensato un poco han cambiado solo una volta lo sa en la tua vita detrás salio temprano mientras tu estabas en la facultad que vas a hacer? la voy a buscar Rosario ya no aguanto mas pero a donde vas a ir a buscarla Roma es inmensa hay millones de personas en algún lugar lo voy a encontrar estas loco no te metas Rudy por favor Rosario déjame pasar Rudy espera lo mas importante es pensar con calma estas demasiado alterado no tiene sentido que salgas asi no me obligues a ser grosero contigo déjame pasar Rosario Rudy por favor te pido por favor nada Rosario déjame pasar Rosario 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 p ti 애� es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!